Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte ya no te amo, me enamoramos de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar se te honesta con él y contigo, ay lo quiero y a ti te he olvidado si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar Quiererme ahora, no tiene causa ni razón, no tiene voluntad Es solo una locura quedarme sola, es mi destino ya lo ves Aprenderé a vivir así, sin él y silenciosamente levantaré mi vuelo para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño, tú me enseñaste a amargo y ahora yo no sé olvidar Ay amor, que nadie me repita la palabra amor, volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde, que no me queda nada por vivir Tan solo recordar, que un día fui volcán entre su brazo Que me llenó, que me llenó de amor y puso mil cariños en mis manos Pero todo acabó, y todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida él, mi primavera él y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres distinto y me gustas Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el oriente Hazme tuya una vez más Amor Quiero llenarme de ti Igual que ayer Que se repita esa noche Tiendeme en la arena En la misma playa De mi Cartagena Bajo las estrellas Escuchando el canto Ay del mar azul De la misma forma Que lo hiciste anoche Amame una vez más Lloraré por si te vas Un día y lloraré Por si no estás Mañana y quédate Al menos en mi mente Quédate Un día en mi presente Lloraré Por si te vas Un día Y lloraré Por si no estás Mañana y quédate Al menos por un día Un día Un día Un día Te amo Ese barco velero Cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó tu mirada De fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces De sol y de sombra De mar y de olivo Se quedó tu silencio De rojo y arena Lavado en el mío Olvidaste que yo Gaviota de luna Te estaba esperando Y te fuiste Meciendo en olas de plata Cantando, cantando Te embriagó aquella tarde El aroma del mar Olvidaste que yo Golondrina del aire Te estaba esperando Te llevaste contigo Mis últimos besos Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas Y solo contigo me siento feliz Tonto ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a admirarte? Si todo el tiempo te llevo en mi mente En mis sueños Y en mi corazón Ni la distancia Ni la distancia Ni todos los tiempos Nunca podrán alejarme de ti Ni los caminos que no he caminado Ni nada Ni nadie Te amo Te extraño Te extraño Cuántas veces en mi lado Han gritado Me quiero Cuánto tiempo esperamos Desde que tú te has ido Cuántas noches volando Como un niño perdido Pensando así Y en ese amor Te extraño Que parte de mi universo Es tu amor Que llega El olvido A mi propia voz Que arroja Mi pasado Sin salir Para ver Estás aquí Que siento En cada espacio De mi soledad Que me llamo Y te sonr- Él duerme ya Entre tú y yo Entre el deseo Y lo que soy Entre mis sueños Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Por un hombre secreto Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede ver ¿Cómo se puede amar A uno? Un hombre secreto Un soplo de ilusión Un gero